¿Cómo andan guachos? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo video para el canal perros. Me encuentran acá echado en el setup, así bien, bien chill perros. Nada, estoy acá subiendo el video de ayer que espero que lo hayan tomado piola sobre el millo. Que les comento un poquito básicamente que fue del millo después de dos años de reflexión y demás. Y nada, bastante piola ese video, me gustó una banda de la forma en la que me expresé y nada, boludo. Hoy guachos, como vieron en el título, vamos a estar arrancando a hacer algo en mi futuro setup, en mi futura habitación. Ya deberían saberlo, si no lo saben, hace poquito subí un video al canal en el cual comentaba que ya no puedo estar más en esta casa. Y nada, que me tenía que mudar de nuevo a la casa de vieja. Después hice un video diseñando mi futuro setup y también otro video sobre cómo insonorizar la habitación y demás. Y nada, tipo, hoy vamos a estar arrancando a hacer algo porque ya se me pasan los días y no tengo nada preparado. Primeramente me voy a ir a la maderera de acá del pueblo para ver cuánto sale el presupuesto de la cabina esa que voy a hacer insonorizada. Y después me voy a la casa de mi vieja y ahí me pongo a acomodar un poco los muebles y demás. Así que nada, perros, sin managuecir, suscríbete al canal para no perder ningún video y vamos para allá. Fua, boludo, miren cómo me recibe el día. Totalmente nublado, con una leve lluviznita. El Bora que nunca vio la lluvia. Vio la lluvia. Bueno, perritos, no sé la verdad a qué hora cierra el local este de las maderas, así que no tengo ni la más mínima idea si estará abierto o cerrado. Pero yo voy a ir para ver qué onda. De última cita cerrado iré mañana. Miren qué lindas las gotitas, boludo. Oh, chabón, se ve re fachero, chabón, 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 chabón. Bueno, perritos, yo tengo acá el primer presupuesto. Miren qué lindo, por cierto, las montañitas, chero. Y ahora me voy a ir a otro lugar donde venden maderas para ver básicamente si es más barato en otro lugar o si es acá. Acá va más o menos tirando a eso. Es un estimativo ese número. Quiero que me digan ustedes en los comentarios qué les parece. Si conviene, si vale la pena gastar tanto. Igualmente no estoy acá contando los materiales acústicos. Tipo los paneles y la lana de roca o algún copoprín, algo para insonorizar. Que tranquilamente se me puede ir a 100 lucas. Bueno, muchachos, vamos a preguntar acá también otro presupuesto. A ver cuál sale acá y vamos a ver cuál es más barato. Tienen pinta como de más baratos. Pero como que también son menos pro porque si se dan cuenta en el presupuesto está medio chueco. Nada que ver con este otro. Y bueno, ya más o menos tengo acá los dos presupuestos. Nada, solamente me queda sacar las medidas bien y adecuarlo a lo que yo necesito. ¿Me entendés? Porque también en este lugar me dieron algunos precios por unidad y no por la cantidad de metros que tengo que hacer yo la cabina esta. Así que nada, más tarde me pongo bien a calcular y le digo cuánto saldría más o menos. Bueno, muchachos, ya estoy acá en el corralón. Como ven, mi vieja se fue a comprar algo para tomar un buen té. Y nada, quería mostrarles básicamente cómo está la pieza. Que por cierto, si es muy caro, amigo, hacer la cabina y se me va mucho el presupuesto. Lo más probable es que pongan, no sé, el setup por acá, boludo. Que a la chingada, boludo. Que este sea mi fondo de setup un tiempo hasta que me haga mi casa. Porque, o sea, ¿por qué gastaría tantísima plata en hacer algo acá si con esa misma plata nací en Lucas? Por lo menos podría ir haciendo los cimientos de mi casa. O sea, ¿me entienden? O sea, la intención de esta pieza es gastar lo menos posible. O sea, de venir a la casa de mi vieja es gastar lo menos posible para hacer mi propia casa. Y ¿para qué tipo vendría acá a hacer una estructura todo extraña de 100 mil pesos, 150 mil pesos? ¿Cuándo es que podría con esa guita arrancar a hacer algo de mi casa? Pero bueno, vamos a ver qué onda, vamos a ver qué se puede hacer. Yo de momento quiero volar todo esto. Vamos a ver si podemos mover aunque sea este mueble. Para básicamente empezar a rasquetear todas las paredes. Y pintar, porque quiero pintar, no sé si lo notan. Ahí tiene humedad, ahí tiene como, no sé, pintura vieja. Y la verdad que no queda nada bien. Entonces acá hacer por lo menos mi pieza. Y el tema setup, bueno, vamos a ir viendo. Primero vamos a sacar un cálculo exacto, exacto, de lo que me saldría hacer toda la pieza. Y también voy a usar este video como prueba, para que ustedes me digan en los comentarios qué opinan. Bueno, acá traje los presupuestos y me voy a poner a calcular bien piola. Mientras me tomo acá un cafecito, un tecito, con la mami. ¡Verónica! Ah, por cierto, acá está la perra Uli. ¿Qué malita? ¿Qué vamos a tomar? Yo voy a tomar una... Una lágrima. ¿Me vas a aguantar en esta casa, veros? No sé. Bueno machos, básicamente estoy acá con la perra Uli. Yo, un papel, los presupuestos y nada, sacando cálculos. Y básicamente una estructura de 2,20 por 2 metros por una altura de 1,80. Me estaría costando, sumando los listones, el OCB, el machimbre, el fieltro acústico, el panel acústico, la dana de roca, más los clavos y los tornillos. Un total de 120.657 pesos argentinos. Una pequeña covachita, pequeñita, chiquitita, me costaría esto. Y eso que he ahorrado, sacando medidas, viendo que los listones vienen de 3 metros, cortando pedazos para ver si puedo rellenar otros pedazos. Al igual que el OCB, partiendo en la mitad para ahorrar y no comprar de más y que me sobre material. Y básicamente el total, escatimando, serían 120.000 pesos, comprando todo lo más barato. La madera más barata, los listones de pino, el que es el machimbre de 3 cuartos. Y nada, boludo, tipo, quiero que ustedes ahora me comenten si creen que vale la pena gastar este dinero. Bueno, los que no son de Argentina no tienen ni idea cuánto sale esto. Son aproximadamente 600 dólares, ponele 500 o algo así. La verdad que no tengo ni idea. Pero que nada, en Argentina 120 lucas sigue siendo bastante plata. Como para, no sé, por lo menos arrancar a hacer las inventaciones de mi casa, ¿me entendés? Y nada, boludo, quiero que me comenten ustedes qué opinan, boludo. Bueno, yo por ahora, tipo, me voy a mudar acá. No sé si temporalmente dejaré el setup ahí. Y despacito iré haciendo esto, si ustedes creen que vale la pena. Pero si dicen que no vale la pena, y conviene más gastar ese dinero en mi terreno, en mi casa, en mi futura casa. Los voy a estar leyendo y los voy a estar haciendo casos. Pero bueno, lo que sí tengo muy cierto es que la pieza, la quiero hacer mi pieza. O sea, poner mi tela ahí, mi cama. Así que sí, sí tengo que acomodar un poco ahí. Esto es lo que me saldría hacer en la cabinita. ¿Vos qué opinas? ¿Qué aconsejas? 120.657 me parece mucha plata para invertir para un poco meses. Yo que vos, lo armo en el comedor. Lo armo bien en la pieza. Y me voy levantando en mi casa. Igualmente, lo voy a estar leyendo en los comentarios a ver qué opinan los subs. Acá, cuarentichet y... Bueno, perros, me voy a ver si puedo acomodar algo de la pieza. Aunque todavía quede un mes. Pero bueno, un mes se pasa volando. Y nada, tengo que ver qué carajo voy a hacer con esta pieza, guachos. Bien, lo que tengo pensado es por lo menos mover algo de acá. Porque este mueble, mi vieja lo quiere vender y no lo quiere sacar todavía. Pero por lo menos voy a sacar un poco de cajas acá. Así que, señor editor, un super timelapse. Pucha, 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 pucha. Acá cuarentichet y boy. Cha, cha, pucha. Yo me estoy presentando. Yo sé que me estoy presentando. Me cagaron una peda. Ah, la digas, abuelo. Me cagaron una pedo por empezar a desacomodar. ¿Qué querés que haga en tu último momento o menos cuando venga ya? Falta un mes y 20 días todavía y si querés hacer todo el tiquilopo. Pero bueno, hay que mover algo. Mirá todo lo que hay que pintar, esa humedad. No, la hagamos. Y pero, ¿dónde la van a poner si no tenemos la llave de la casa del Eduardo Ronaldo? No, la voy a pedirle a Leo. Estaba triste. Mañana le pedí. En conclusión, guachos. Mi vieja como que no le pintó mucho la idea de que yo ya vaya acomodando las cosas y demás. Me lo esperaba, la verdad. Porque nada, estaba reacostumbrada a estar viviendo sola. Al igual que yo. Y hacer este movimiento nos afecta tanto a ella como a mí. A los dos. Y nos ponemos un poco eufóricos y estresados. Así que nada, guachos. Tengo que decirles que la señora de la casa me dio este fin de octubre, principio de noviembre. Pero me dijo como que si te podés ir antes, andate antes. Por eso justamente es que mi vieja decía que tengo un mes y 20 días. Pero en realidad no. Tipo, tengo... Ponerle que hasta el 25 de octubre, boludo, para hacer algo, chon. Para mudarme. Por eso justamente es que estoy medio apurado para pintar, sacar y toda esa vaina loca. Pero bueno. En fin, guachos. Ya hoy es 28. Ya faltan dos días para que empiece octubre. Y arranca el último mes en esta casa, guachos. Nada. Estoy medio... What the fuck. Mañana por cierto se viene un video muy piola. Cortóme el pelo. Era una barbería. Espero que lo haya hecho. Si no me dormí. Y nada, guachos. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Pueden suscribirse, dejar un buen like. Y nos vemos mañana con más. Chao.